degenerate trash pandas es una colección de nft que circulará en solana y tendrán bastante futuro hoy veremos que es degenerate trash pandas y si realmente vale la pena invertir hola y sean bienvenidos a doge finance hoy hablaremos sobre degenerate trash pandas seguramente hayan escuchado hablar sobre degenerate ape academy una colección de nft que fue bastante exitosa de solana actualmente posee más de 73 mil seguidores en twitter algo bastante grande que muestra que tiene una fuerte comunidad no obstante degenerate trash pandas acaba de ser anunciado y tiene un poco más de 6 mil seguidores una pequeña cantidad pero tiene bastante futuro no sólo porque está este encuentre en solana lo que disminuye la tasa de fees sino que tiene un proyecto por detrás que es bastante interesante a continuación lo vamos a ver hay que entender que este proyecto está en pre lanzamiento así que miremos lo que nos dicen ellos su primer interfaz se llama guac me nos dice el degeniverso se está expandiendo somos los pandas basura degenerados una colección de 20 mil criaturas astutas que viven para una cosa y sólo una cosa limpiar la cadena de bloques habitando su propia sociedad de inframundo los trash pandas no están gobernados por individuos y no viven bajo reglas sin embargo lo que tienen es basura y su basura y su basura es su tesoro hará todo lo posible para poner sus pequeñas garras en él incluso si eso significa hacerse amigos de una academia de imbéciles degenerados haciendo deferencia a los gorilas a la colección de nft de gorilas debido a que trash pandas y apes tiene una relación simbiótica cada poseedor de ape recibirá una ficha de máquina de caramelo por dejen ape que tenga sin listar eso es correcto uno a uno a continuación puede canjear esos toques para adoptar a sus pequeños amigos de mala calidad y pasemos a ver los detalles que nos dan a continuación nos dice que los poseedores de apes o trash pandas recibirán los beneficios de servicios públicos proporcionados por el otro pero no sólo eso los poseedores de ambos simultáneamente recibirán sus propias recompensas únicas miremos el sector que se llama vamos a buscar trash with friends es el primer juego de este tipo en solana desarrollado exclusivamente para los poseedores de trash pandas y dejen ape introduce el token panda como medio de intercambio dentro del juego los simios y los pandas podrán holgar en los mosaicos de mapas coleccionables en busca de tesoros que se pueden usar como elementos en minijuegos posteriores así como la ficha panda en sí a su vez pueden usar su ficha panda para explorar nuevos mosaicos y por lo tanto recolectarlos los mosaicos también contendrán edificios explorables con tesoros de mayor calidad que requerirán una buena combinación de simios y pandas para conquistar y explorar pero ten cuidado con los enemigos que te pueden acechar en su interior los titulares también podrán combinar mosaicos en muchas carteras para una búsqueda dice que tendrá un lanzamiento justo el 14 de noviembre se tomará una instantánea de las carteras de los titulares de simios 6 a 9 días antes del lanzamiento de la feria o lanzamiento justo de el 7 de noviembre y vemos que sólo nos dicen que nos enlistemos y tenemos eips ya anticipadamente una colección bastante interesante de las cuales les recomendaría que estén bastante atentos yo le veo bastante futuro por varios factores a continuación los voy a dar número 1 que es un derivado de una colección de nft ya conocida como lo serían de gen ape o ape academy una colección que tuvo bastante éxito no obstante tendrá una relación simbiótica como ellos lo dicen esta relación será que se podrán utilizar en el videojuego en el juego nft que van a desarrollar lo que le dará mucho más valor a los tokens también hay que pensar a futuro es decir cinco años como cinco años bueno con la reciente integración de facebook al metaverso hay que considerar que posiblemente en el futuro podamos usar nuestros nft como avatares es decir como personajes dentro del metaverso y si nosotros tenemos estos nft posiblemente tengan un gran valor a futuro lo cual sería bastante rentables para nosotros y nos demostraría que tenemos una alta exclusividad dentro del metaverso y el último punto a favor que le veo a este proyecto es que se encuentra en la red de solana una red que actualmente apenas está comenzando a tomar posición y a diferencia de ethereum tiene una tasa de fees bastante baja lo cual facilita la compra y venta de nft bueno eso sería todo por los mapaches espero que les haya gustado y como siempre nos vemos dios